Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Alimentos agresores y problemas mentales. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo. ¡Wow! Tengo algo que comentarles, algo que he descubierto recientemente que creo que es valioso para aquellos de ustedes que tienen seres queridos, que han estado sufriendo con problemas mentales de cualquier tipo. Estamos hablando de cosas como psicosis, ansiedad, desorientación, ataques de pánico, ese tipo de cosas, ¿no? Fíjese, por muchos años estuve observando entre las más de 70 mil personas que han pasado por el sistema NaturalSlim, hay NaturalSlim en distintos países, están en Puerto Rico, en Estados Unidos, tenemos en México, estamos por abrir, tenemos en Panamá, estamos por abrir en Costa Rica, en Colombia, ¿no? Y entonces pues cada semana visitan miles de personas los NaturalSlim y nosotros aprendemos mucho, yo aprendo mucho con el público que nos visita. Se aprende más con el público que está vivo y que está experimentando la vida que con los libros que uno pueda leer de la literatura clínica y médica y demás. Y una de las cosas que he aprendido es que una de las cosas que más cambia en una persona cuando la persona está arreglando su metabolismo, restaurando su metabolismo, adelgazando, una de las cosas que más cambia es su estado emocional. O sea, las personas se ponen amables, conversadoras, con más paz, duermen mejor, o sea cambian de actitud. Es interesante porque nos llega siempre a una persona con problemas de obesidad, descontrol en su diabetes, alta presión, pero también sus emociones están un poco fuertes en ese momento, está intolerante, está bien desconfiado, poco amistoso. La actitud ante la vida es algo negativa, ¿no? Y hemos visto que invariablemente a la semana, a la semana y media de haber empezado a tomar agüita, a comer correctamente, a reducir el montón de carbohidratos, a limpiar su hongo cándida, a arreglar lo que estaba mal con el metabolismo, o sea restaurar su metabolismo, automáticamente se ponen amables. Entonces, me he dado la investigación y después de que escribí el libro de Diabetes Sin Problemas, pues estuve investigando el tema de los alimentos agresores y esta semana acabo de descubrir algo que quiero compartir con ustedes porque creo que es importante para que ustedes puedan ayudar a sus seres queridos si están teniendo algún tipo de problema mental. Lo que básicamente es, hace unos años años yo leí un libro muy interesante y se lo recomiendo a los códigos de ustedes que lean en inglés y que les guste leer. Hay un libro escrito por el doctor George Watson que se llama Nutrition and your mind, quiere decir la nutrición y su mente, ¿no? Este libro es un librito viejito, se escribió allá para el 1972, pero está lleno de sabiduría. Cuando leí ese libro por primera vez me dejó impactado porque demostraba el doctor Watson la relación, la relación directa que hay entre lo que comemos y cómo nos sentimos emocionalmente y cómo funciona nuestra mente. O sea que hay una relación directa que casi, casi confirma de que somos lo que comemos, ¿no? Este, me abrió la mente a mirar ese tipo de aspecto de qué pasa con lo que nosotros comemos versus cómo nosotros nos sentimos o cómo funciona nuestra actitud mental, nuestras emociones y demás, ¿no? Entonces esta semana acabo de descubrir algo que ya me lo confirmó, que es lo que le quiero compartir. Hemos descubierto una relación entre los alimentos agresores, lo que llamo alimentos agresores y los estados mentales. Este, tengo varios episodios que usted puede ver dentro de Metabolismo TV donde le explico cómo usted puede descubrir cuáles son sus alimentos agresores. Por ejemplo acá en el libro Diabetes Sin Problemas, que ya pronto está salido en algunos otros países, ya está en Costa Rica, en Puerto Rico, próximamente en México, tengo un capítulo que se llama Cuando la glucosa se resiste a bajar, donde básicamente le estoy enseñando a una persona, a un diabético o a un prediabético si quiere hacerlo, a encontrar sus alimentos agresores. Los alimentos agresores se definen como alimentos que cuando usted los consume, su cuerpo reacciona de forma violenta. Son alimentos que hacen que la glucosa, que es la azúcar de la sangre, se trepe por arriba del nivel dañino y no tiene nada que ver con si usted comió mucho o comió poco. Es un tipo de reacción casi alérgica. Por ejemplo, los 3 alimentos agresores principales que hemos descubierto, y voy a la pizarra un momentito, los principales que más agreden a las personas y siempre me da pena así comunicarlo, ¿no?, son los 3 agresores principales, pues son el trigo. Hemos visto que prácticamente el 80% de las personas cuando comen algo de trigo, pues la azúcar, o sea la azúcar de la sangre, se supone que si su azúcar está, vamos a decir que su azúcar está en 75 miligramos por decilitro, pues cuando usted come una cantidad razonable de pan, digamos dieta 3x1, donde usted está controlando a que sea solamente una parte dentro de un plato, ¿verdad?, que una sola parte, una sola cuarta parte, esa es la dieta 3x1, una cuarta parte puede estar el pan, ¿no?, el resto es vegetales, ensaladas, carne, queso, huevo y demás que son los alimentos que prácticamente no sumen la glucosa. Pues cuando una persona tiene la medida de glucosa de 75 miligramos, come estilo dieta 3x1 y pone un poco de pan, pues se supone que si el pan no le está atacando, no le está agrediendo, pues esa glucosa sube así, a lo mejor sube por aquí a 100, 110 y a las 2 horas regresa otra vez más o menos a 75, 75, 78, 80, 72, por ahí cerquita, ¿no?, o sea que la curva normal de glucosa es que empieza aquí y a las 2 horas, esta medida a las 2 horas se llama la medida postprandrial, post que quiere decir después y pandrio del latín quiere decir comida, así que 2 horas después de la comida, ¿no? Los diabéticos para medir su glucosa y ver el efecto de los alimentos se les recomienda que cuando comen, antes de comer se tomen su medida de glucosa, que se toma con un medidor de glucosa, con un glucómetro y a las 2 horas ponen así la alarma en su celular o algo, a las 2 horas se revisan de nuevo y se supone que esa glucosa esté más o menos haya regresado normal, o sea que a lo mejor por aquí subió hasta 110 o 120 o una cosa así y regresa normal, eso es normal, ¿ok?, todo el daño al cuerpo, todo el daño al cuerpo ocurre solamente cuando la glucosa va por arriba de 130, la literatura científica es clara, cuando la glucosa se dispara por arriba de 130 miligramos por decilitro, ahí es que se pierde la vista, se pierden los riñones, se daña el corazón, los hombres quedan impotentes, ahí es que está el daño, porque el daño de la glucosa es por arriba de 130 miligramos por decilitro, porque el rango normal de la glucosa, la glucosa debe fluctuar entre 70 y 130, eso es lo que es normal, cualquier cosa que se salga de ese rango o para abajo que se llama hipoglicemia o para arriba que es hiperglicemia que es exceso de glucosa, es destructiva, es dañina, ¿no?, pero sobre todo la subida. Ahora, ¿qué pasa?, pues hemos visto que los 3 alimentos agresores principales son trigo, el otro es el arroz, eso le dolió a los puertorriqueños y le dolió a mis amigos ticos y a los panameños y a todos los que comemos arroz, yo a mí lo que me tenía gordo era el arroz, trigo, arroz y hay uno bien, bien agresivo que le dolió más a los mexicanos y a los amigos venezolanos que es el maíz. Ahora, para usted saber si un alimento es agresor o no, básicamente usted lo que tiene es que ver los episodios de Metabolismo TV, pero lo que encontramos esta semana es lo siguiente, tenemos ya casos confirmados de personas que revisándose con el glucómetro vieron, por ejemplo tengo un amigo que vio que cuando come arroz le da psicosis, psicosis a nivel de que terminó en el hospital psiquiátrico, lo veo dos semanas después de que sale al hospital psiquiátrico, estuvimos revisando y ya descubrimos que efectivamente cada vez que come arroz la reacción de su cuerpo es que dispara el azúcar por arriba de 200 y le causa tal desbalance en el sistema hormonal y nervioso que lo manda en una psicosis. Así que este joven que estaba bajo tratamiento psiquiátrico ya no estaba bajo tratamiento psiquiátrico, simplemente porque ya descubrió que era lo que le causaba la psicosis. Tengo otro amigo por allá en Costa Rica que le estaban dando ataques de pánico, ataques de pánico, si no fuera un amigo que supiera ya habría parado un psiquiatra y ya lo hubieran medicado, pues descubrió que era el café, midiéndose con su glucómetro descubrió que era el café, el café y por supuesto la coca cola porque tiene cafeína. Así que no hizo nada más que dejar el café y la coca cola automáticamente se le fue el ataque de pánico. Y esto se los comento pues porque la verdad siempre que triunfa.